Artos de no ser capaces de ganar la Champions desde 1996 y luego de caer en dos finales en la presente década ante Barcelona y Real Madrid, la Juventus dio un golpe encima de la mesa fichando a Cristiano Ronaldo, un hombre que era sinónimo de éxito en la Copa de Europa. En Turín vieron de lo que es capaz el portugués luego de remontar ante el Atlético de Madrid con un actriz que llevaba su firma, pero este martes ante el Ajax la Juventus claudicó de la peor manera, siendo superada en todas las facetas del juego, pero con el dolor que supone que te ganen en tu propia casa. De bien seguro que la afición del Juventus Stadium demandó más del portugués, algo parecido a un milagro, pero lo cierto es que los dos goles del equipo en la eliminatoria han llevado su nombre. Cristiano no ha podido ante el fútbol total del Ajax y su madre reveló a la prensa italiana las palabras que le dijo CR7 después de la derrota. Mamá, no hago milagros. Dolores Aveiro reconoció la tristeza que supuso para Cristiano caer en cuartos de final y perderse una semifinal por primera vez desde 2010, pero sabe que su carácter lo obliga a intentarlo de nuevo el próximo año. El portugués fue arropado por su familia y sus hermanas no le fallaron. Katy Aveiro publicó un mensaje de apoyo en Instagram. Hiciste tu parte, amor, mientras que Elma colgó una imagen en la red social con un texto de ánimo hacia Cristiano Ronaldo.